Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, me presento. Mi nombre es Mario Yola, ella es mi hija Ximena, y Stephanie. A continuación van a ver un contenido de acá de la finca que les va a encantar bastante. Entonces, pues, acompáñenos en esta gran aventura. Acá donde vivimos, pues, vivimos muy contentos, muy amañados. Es un lugar que es muy tranquilo, se siente una paz muy grande porque estamos rodeados de montañas. También, pues, estamos cerca a unos riachuelos que más adelante los vamos a estar mostrando. Tenemos esta en nuestra casa, una casita muy humilde, de madera, como pueden ver. No tenemos lujos, pero se vive muy bien aquí en este lugar. Nosotros estamos ubicados en el departamento del Tolima, en el municipio de Villahermosa, de nuestra nación, Colombia. No tenemos acceso a la carretera. Para ir al pueblo, pues, toca caminar. Vamos a estarles mostrando en otro contenido la ida al pueblo a la cabisera municipal Villahermosa. Y también, pues, queremos ir a otro municipio cerca de acá, que es el Líbano Tolima. Nuestro propósito de este canal, pues, es mostrarles todo el contenido que podamos y cómo se vive en el campo. Hay cosas muy buenas para disfrutar, como también hay momentos críticos, como todo campesino vive. Entonces, pues, qué bueno que nos apoyen en este proyecto. Es un proyecto familiar. Vamos a estar visitando otras fincas de familia, de amigos, visitando otros lugares. y nuestro canal se llama Ponte en Mis Zapatos. Están cordialmente invitados para que apoyen este proyecto, le den like, se suscriban, comenten, nos den ideas, que con la ayuda de ustedes vamos a seguir mejorando cada día. Entonces, pues, nos despedimos con este hermoso amanecer que nos regala nuestro Dios. Muchas bendiciones para todos. Hasta un próximo video con un contenido diferente. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video